Por favor suscríbanse a mi canal de Más Musical, suscríbete. La que son clicón, con mis son boys, siempre le agradezco la confianza y la mano que me dio un señor hoy. Paso a paso voy, agradecido estoy, por eso cuido de él, no le fallaré, siempre he bajado de ese defender. Y en el este de Los Ángeles es donde yo ratico, puro guisos, puro pa' adelante vamos y por nada nos paramos, hay visión, lealtad y honor. A mi compadre lo respaldo por mi vida, siempre con el tiro arriba hay mucha envidia, por eso estoy aquí, yo sobresalí. En la empresa estoy, firme y no me voy, te lo descuido y soy el rojo yo. Patuajes que cobijan y me marcan historias al detener, solo yo sé. Patuajes que yo llevo aquí en mi cuerpo significan para mí lo que vi, soy creyente de San Judá, del niño también lo llevo en la piel, igual que a él. Paso a paso voy, agradecido estoy, por eso cuido de él, no le fallaré. Siempre he bajado, me sé defender.